Estás pensando en tu corazón Quizás de mí ya se olvidó Te siento soco o loco Así no puedo más caminar Mis fuerzas y mi débil estar Te necesito señor Y va acabándome a poco tu fe Las luchas no te dejan ver Y la victoria ya es tanta Cuando pases por las aguas Contigo estaré Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te queparás Y arderá la llama en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Ismael Yo te amé y de gran estima Fuiste a mí Ya no temas Porque yo te rendí en mí Te puse no ven y yo eres tú Si hoy pudieras oír mi voz Hablando a tu corazón Nada habrá de temer Y yo tus fuerzas multiplicaré Como aguilando serás En medio de tempestad En medio de tempestad Y agua del desierto brotará Y ríos en la soledad Para que mi pueblo de nuevo va Cuando pases por las aguas Contigo estaré Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te queparás Y arderá la llama en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Ismael Yo te amé y de gran estima Fuiste a mí Ya no temas Porque yo te rendí en mí Te puse no ven y yo eres tú Es tú Es tú Porque yo te amé y de gran estima